Continuamos aquí en Fundida Negro, esta vez con el protagonista de Abuelos, Carlos Iglesias. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Pues muy joven, cosas como son, el título no tiene nada que ver con cómo se siente uno. Muy bien, una ciudad tan agradecida y tan calurosa en todos los sentidos, porque vaya temperatura, madre mía que tenéis. Y muy a gusto, en Málaga uno siempre se siente muy a gusto. Cuéntame, ¿cómo ha ido todo el tema del rodaje, el trabajo en el reparto, con el director joven y novel? ¿Cómo ha ido la experiencia? Pues la verdad es que ha sido un rodaje muy sensato en todos los sentidos, tenemos un director que sabía lo que quería, eso siempre es maravilloso. Y entonces nos lo ha transmitido y ha sido fácil meterse en el personaje. Estamos hablando de señores que no llevan capa y vuelan, o sea que son gente muy normal de la edad que tenemos los actores, con lo cual es fácil entender sus circunstancias. Abuelos manda un mensaje muy bonito al tema de este de la gente mayor que se ve tan cohibida, por llamarlo de alguna manera, solo por el factor edad. Y demuestra al público de que la edad solo es un número. ¿Qué opina de todo ello? Es que en un momento en que hay tanta gente muy válida, que ha tenido un aprendizaje de toda una vida, que en el momento en que puede desarrollarlo mejor para la sociedad y ser más positiva para la sociedad, resulta que se les aparta. Me parece tremendo. Yo creo que no nos podemos permitir ese gasto absurdo de gente muy válida. Es tremendo, es preciso. El mensaje que manda de vuestro trabajo es genial. ¿Qué tiene, abuelos, abuelos, qué tiene de especial esta película? Mándale un mensaje a nuestros espectadores que le motive a ir a ver esta película. ¿Por qué hay que ir a ver abuelos? Porque tarde o temprano todos vamos a terminar siendo abuelos o teniendo la misma edad. Y el que ahora es joven es cuestión de tiempo, él llegará al otro. Y me parece justamente lo que tú decías, que es muy positiva. Sales posiblemente no con una carcajada, pero sí con una sonrisa. Y eso es muy bonito hoy en día, teniendo los telediarios que tenemos.